¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las zonas de Evangelion y cuáles son los enemigos a los que nos vamos a enfrentar. Primeramente, las zonas son diferentes, se clasifican en diferentes niveles como siempre y también encontramos diferentes enemigos, obviamente, de las unidades de Evangelion. Este me parece que ese enemigo, la verdad, no conozco todos y cada uno porque el anime no me lo he visto, pero pues más o menos tenemos esa interacción. También se van afectados con los colores. En este ejemplo, notamos que esta realidad, la verdad, es que es bastante débil, pero obviamente no todas van a ser así de sencillas, ¿vale? Entonces, bueno, esta zona, pues me parece que es la más sencilla, que en este caso se llama la llegada. En este caso, el hielo ha sido activado. Ahora vamos a ir con la relación decisiva, que aquí nos encontramos una de mis cartas favorísimas, que es este tipo de joya gigante, que la verdad, no sé ustedes, pero para mí que lució bastante chulísima. Miren, acá la pueden ver en todo su esplendor. Luce muy, muy bien y también en este caso obtiene un efecto muy bueno, ¿vale? Que ahorita lo van a poder ver en acción. Vamos a lanzar nuestros gatos, como siempre tenemos a nuestro gato mensajero y nuestro Kankan. Esta cosa, si nos pega la torre, va a ser GG. Así que yo les recomiendo que también tengan en cuenta eso cuando la vayan a atacar, ¿vale? Por esa razón tiene unidades que tienen, pues, mucha resistencia. Vean esa animación de ataque, se ve increíble. ¡Hala! Bueno, ahí le pegamos, pero bueno, esa animación, esperemos que esta se pueda defender y por lo menos dé un buen golpe. Miren por ahí, eso se ve súper, súper genial. Aunque una vez más acabamos rápidamente con ello, ya que esa unidad más que nada es como un tipo sniper o cosas por el estilo, ¿vale? Las unidades que estoy ocupando se encuentran a nivel 50, más o menos, para que tú también te vayas creando una referencia de lo que se viene, ¿sale? Obviamente con cartas normales a niveles bajos no vas a poder lograrlo. Así que, ojito también con eso, te recomiendo que subas tus unidades de nivel. Eso, como siempre, es algo súper importante. También nos encontramos en esta zona donde vemos que ya hay enemigos un tanto más variados. Incluso encontramos también enemigos del tipo zombie, ¿vale? De momento solamente estamos jugando las zonas más sencillas. Ahorita vamos a ver las que nos vamos a encontrar en esta actualización, ¿vale? Que obviamente, pues, varían un poquito. A este amiguito me parece que es un tanque un poco más fuerte y su animación de ataque, como siempre, luce bastante, bastante genial. Esa materia en la cual flotan son de las unidades que presentan cambios bastante radicales en su animación. No como los gatos que usualmente, pues, nos suelen regalar estos gatos. Sí que se puede ver, básicamente, cómo le echaron, pues, muchísimas ganas, ¿no? Más que nada en cuestiones de diseño y cosas por el estilo. Acá vamos a ver que, la verdad, que la fuerza que tiene es un tanto más grande si la comparamos con el resto de las unidades que previamente nosotros habíamos enfrentado. Bueno, obviamente, por lo que se puede notar, esta unidad es del tipo voladora. Creo que, pues, no es algo que podamos como que esconder. Y, pues, pega durísimo. Miren, también tiene un escudo antioledas. Esa cosa pegó durísimo, chicos. La verdad que está muy, muy buena. Déjame en la caja de comentarios para que me digas tú cómo pretendes vencerla, que la verdad puedes notar que ahí, pues, metió muchísimo, muchísimo daño. Pero, bueno, la verdad que la unidad también parece que está muy bien hasta este momento. Pero no sé tú qué opines. ¿La vas a derrotar? ¿No la vas a derrotar? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Ahora vamos con la siguiente zona, que ya son etapas nuevas que apenas acaban de agregar. Se llama Azúcar on the Board. Bueno, en este caso sigue en inglés. Recuerden que hay un problema de traducción todavía entre nuestro idioma y por allá. Pero, pues, de mientras no nos importa eso. Lo que nos importa es simplemente llegar a disfrutar la zona que tenemos a este amiguito, que es un robot, que este amiguito sí que ya lo podemos conseguir. Así que, ojito con eso, a este amigardo ya lo podemos obtener. Esta animación de ataque luce bastante interesante. Da una especie como que de patada. Debilita mis unidades. Así que, ojito con eso. Ese efecto de debilitar puede que sea algo perjudicial para nosotros. Si es que tenemos los gatos a un nivel, pues, un tanto más bajo de lo regular. Le estamos pegando bien. Me parece que no tiene una vida, pues, tan alta comparado con el resto de las unidades que ya vimos presentes en el campo. Pero sí que está aguantando. Miren ahí. Bueno, lo estamos también al momento de morirse. Tiene una animación un tanto diferente. Así que eso, la verdad, sí que llama muchísimo la atención. De ese efecto como que una estrella al momento que se destruye, ¿no? Vamos con el leva número 13, que es esta de acá. Que es este amiguito. Pero ojito con este vato, chicos. Que también viene potente, ¿eh? Así que mira, nada más con solo ver la zona, se ve la potencia que va a tener. Se ve bastante dominante. Mira cómo ahí está hasta arriba. No cabe ni en mi pantalla, men. Es casi pues una coluga. Vamos a ver cómo es que deberíamos derrotarlo. Tengo entendido que este amiguito cuenta como enemigo de color, de tipo volador. Ahorita lo estaremos modificando de manera adecuada para que también más o menos te des una idea. Se ve afectado por el gato cañón. Me imagino que al igual que su otro amigardo, no se ve afectado por, ¿cómo se llama? Por los efectos del rayo láser. Ahorita lo vamos a confirmar. Pero de mientras, ¡hala, chicos! De una, acaba con mis unidades. Acabó con un Yokimura. Que si bien no tiene una vida tan alta, pues debería aguantar por lo menos un golpe, ¿vale? Ahí tenemos eso. Pues prácticamente mata todo de un golpe. Eso sí, vamos a ver ahora qué pasa si le alojamos una Cardly Demain. Que de mientras, pues es de lo mejorcito que tenemos, ¿no? Bueno, Cardly sí aguantó un golpe, lo cual me parece correcto. Pero vamos a ver, ¿se ve afectado por el cañón, sí? Ah, no se ve afectado por el cañón, sí. Y de mientras, quiero imaginar que la repulsión igual prácticamente le hace lo mismo. Así que bueno, también dime tú, ¿cómo derrotarías a este enemigo? La verdad se ve interesante. Hay que usar algún Gato Combo en el cual podamos acelerar a la torreta. Si le bajamos vida al 90%, por lo tanto, no es invencible porque la vida se le baja. Aunque tengo entendido que es una unidad del tipo Volador. Pero eso lo estaremos verificando ahora mismo. Esto lo podemos notar por acá. Simplemente bajamos y revisamos la información. Y notamos que no, solamente tiene el target del tipo EVA. Así que, ojito, requerimos unidades que tengan ese tipo de target, ¿vale? También tiene efectos muy, muy buenos. Y ahora mismo, ya vimos las zonas. Ahora, pues, vamos a pasar con las unidades, ¿no? Que creo que es lo que nos interesa a la mayoría. Recordemos que lo que nos interesan nada más son los Uber, ¿vale? Así que, pues, vamos a ir para allá. Que, en este caso, las unidades de Evangelion, pues, me parece que solamente en este momento nos dieron una nueva. Que es, creo que, Azucasling. Aunque, pues, la verdad, las que ya estaban están muy bien. Tenemos la unidad EVA 000, que la puedes ver aquí. Está muy buena. Tiene un escudo muy interesante. Obviamente, ese escudo representa la vasta defensa que tiene este enemigo. Y también es fuerte contra enemigos flotantes y enemigos angelicales. Obviamente, tiene este efecto de EVA Killer. Le hace por 5 de daño a los gatos que tengan ese rasgo. Así que, con este gato, pues, fácilmente puedes acabar con ese tipo de unidades. También tenemos el EVA 001. Que, perdón, 01. Que también está muy bueno. Aquí ya tiene una especie de lanza. Y mira, la verdad que ataca así, más o menos. En su segunda forma, creo que igual ya lo habías visto. Aquí, más o menos, ataca con un puñetazo. Y también, en la primera forma, te ataca con otro puñetazo, ¿vale? Hay uno similar que ataca a patadas. Que esperemos que se encuentre por aquí. Y para mí, el mejor en esta zona, como siempre, tenemos al EVA 02. Este amiguito, en tercera forma, es una bestia, chicos. Yo les recomiendo que esta unidad la obtengan. Porque contra enemigos de color rojo, la verdad que está buenísimo. Te va a apoyar bastante. Mete buen daño. Tiene un buen DPS. Además de eso, pues, mira sus estadísticas. Daño masivo. Aquí, perdón, la tercera forma. Daño masivo. EVA Killer. Y también aumentan un 100%. Cuando su vida se reproduce, se reduce un 33%. Entonces, en lugar de dar 105.000, va a dar 200.000 a enemigos de color rojo. Así que, eso, créeme que está muy, muy bueno. También recordemos que no tiene mucho que añadir a un personaje. Obviamente, todos estamos esperando la presentación de esta Azucarly. Que, como siempre, es una variante normal. De hecho, su animación es bastante similar. Vamos a ver cuál es lo que da. Nos indica por aquí. Como siempre, va Killer. Este efecto de coloso está excelente. 100% probabilidad de maldecir. Más la probabilidad de réplica. Y también la inmunidad, parálisis. También realización y también toxicidad. Eso la hace una carta bastante interesante contra todo tipo de enemigos. Así que, bueno, dime tú cuál es la unidad que quieres obtener en este banner. La verdad que hay bastantes muy buenas. Pero, bueno, tú decides cuál es la que vas a obtener en este momento. Así que, bueno, chicos. Sería todo por este video. También tenemos por aquí otras unidades enemigas que, pues, no me dio tiempo de ver. Pero, la verdad que también están muy chetadísimas. Pero, pues, al fin y al cabo, tú decides qué carta vas a obtener. Qué carta no. Hay cartas buenas. La mayor parte de ellas lo son. Y también cartas de soporte que te recomiendo que obtengas. Ya que las van a regalar. Así que, bueno, chicos. Sin más que decir. Nos vemos en la próxima.